Agarrotar significa apretar fuertemente hasta estrangular. Como los toros o como el flamenco, el garrote pasó a ser parte de lo español. El jefe del Estado español, caudillo victorioso de nuestra guerra y de nuestra paz, reconstrucción y trabajo, se consagra a la tarea de regir y gobernar a nuestro pueblo. Y todo ello queremos lograrlo a través de la moderación, el diálogo y el pacto, porque nadie puede pretender que su verdad sea la única. Gestionar la transición en paz, construir la democracia desde la legalidad, una monarquía democrática capaz de dar respuesta realista a los problemas que nos acudan. Ese es, señoras y señores, nuestro nuevo horizonte. Que todos los niños españoles tengan una casa alegre, con cariño y con juguetes. Soy una persona normal y he procurado gobernar desde la normalidad. Faltaba el aire y sentiendo muchísimo la represión franquista. Los juegos y los deportes tienen las horas de estudio para los mayorcitos, amparados por el signo de la palanca, que es servicio y hermandad. Isarztia es un padre, fíjaro, una familia pobrea, la familia demorada, y la escuela. Y la escuela, la escuela, y la escuela, los problemas en la rueda, y la escuela, los problemas en la escuela. Y la escuela, la escuela, la escuela. Y la escuela, la escuela. ...ni que saña, oso saña. La represión era la pura y dura, la pura y dura. Tiro limpio, las cárceles llenas de presos, o sea que... A ver, ¿cómo te sentías cuando venía Franco y llenaban Martutene con todos los que estaban fichados? Pues chico, pues todo el mundo sabía, ya dos días antes de que viniera Franco a Donosti ya todos saltían el petate, estaba absolutamente normalizado. Mal que bien, sabías que no te iban a dejar en una cuneta, como hacía 40 años. Que bueno, te iban a llevar a Martutene, te iban a tener allí 15 o 20 días y cuando se fuera Franco con sus ministros a Madrid te soltaban y ya está, no pasaba nada. Estaba absolutamente naturalizado. Es la hostia naturalizar la represión. España va con nosotros y vivirá en nuestro corazón hecha recuerdos y esperanza. Lo que vas viendo es una sociedad en cualquier caso muy rancia, sobre todo la oficial. Y cuando digo la oficial no es solo la política, sino también el otro gran poder que existía entonces, que era el eclesiástrico. Una sociedad que cuando llegaba a la cuaresma nos dejaba sin cine, nos dejaba sin baile, nos dejaba sin todas estas cosas. Y entonces como que le empezabas a mirar mal ya desde los 12-13 años. Y ahora nos dejaba argumentos sobre la libertad de la ciudad. la cultura del mundo, el mundo, el mundo, el mundo. Y ahora, el mundo que se ha convertido en la sensibilidad de los que nos ayudan. Es que cuando llegamos a la escuela de la escuela, nos ayudamos a la escuela de la escuela. Los basques, ¿Vamos a traducir? Los niños, tú debes aprender a hablar fast, a jugar pelota y a danse bien. Pero bueno, estaba totalmente naturalizado, estaba muy naturalizado, entonces las huelgas y tal, claro, que te reprimieran la policía, no te, bueno, es que era lo suyo, la policía está para reprimir, ¿no?, las aspiraciones, las manifestaciones, tal y cual. Lógicamente, toda aquella época, pues se partía del hecho de que aquí no era un país malo, porque esa es la realidad, ibas al cine, veías el nodo. Un buen par de banderillas. Y del campamento nacional Francisco Franco. Que a mí me enviaron a un colegio de monjas, etcétera, etcétera, o sea, a mí en casa no se hablaba nunca jamás de política, o sea, yo no he conocido la política hasta que me fui a Londres a aprender inglés. Y allí me dijeron que vivíamos en una dictadura, entonces yo era la primera vez que me enteré que vivía en una dictadura. La España esa de Franco, en tu casa casi ni te cuentan cosas, porque curiosamente en tu casa se sabe hablar en euskera, pero no te habla en euskera, porque vivíamos en un barrio que era de falangistas, falangistas, policía armada, policía nacional, ejército, bueno, era todo un conglomerado de gente, entonces ni te hablaba en euskera, ni sabías, te enteras luego, cuando vas a los archivos, te enteras de que tu padre ha estado en la guerra, sí sabes que ha estado prisionero en el batallón de trabajadores, pero bueno, pues de la guerra se pasa un poco por ahí, ¿no? Nere txean, es de buen politikarik, nere txean, es de buen euskararen defensa, euskera zeiten ziguten, eta esigitzen ziguten, gukere euskera zeitea. En la escuela yo he cantado los himnos falangistas, los himnos franquistas, claro que había curas en la escuela, en las primeras clases, con dos maestras, también sentí lo que era el autoritarismo dentro del aula. Pues enseguida percibes desde pequeña, te das cuenta que estás en un sitio, bueno, que no te quieren mucho, los que mandan entonces en el colegio, la falange, o sea, yo cuando soy adolescente, estoy socializada con gente de la falange, con las mujeres religiosas católicas, que es en lo peor y más retrógrado y más clasista, racista, antivascos, en mi colegio todas las niñas que se llamaban Euquene, o cualquier nombre, Anemire, en todos los nombres castellanizados, María, María Eugenia, es decir, no existía nada euskera, y entonces esa conciencia de que había habido una guerra, unos asesinatos, si habíamos perdido y éramos los que nos había tocado perder, era muy evidente, a pesar de que una familia de mi padre era una familia económicamente de dinero, bien. La violencia también en el colegio de monjas, que si te descuidabas en decir algo, te golpeaban, una vez en el colegio, yo tendría 13 años o así, que conocimiento tendríamos, había una frase en gramática que ponía, no sé lo que ponía, pero había que conjugar eso del sujeto, el predicado, no sé si vosotros habíais estudiado así, y ponía España en la frase, y yo debí de hacer algún gesto, a mi Lidia, a la moja, fuera de clase, como vuelvas a hacer eso, te quito el ojo y te escupo en el agujero, así, te quedas paralizada, a la puta gallega, afuera me mando afuera, te quito el ojo y te escupo en el agujero, así, eso no es violencia, ¿eh? En la FP, como he dicho antes, había un, cuando hacíamos ejercicio físico, ¿no? Había un policía nacional que también era profesor de educación física, ¿no? El Abel García se llamaba, no sé si seguirá llamando igual. Y este tipo, eh, me la, sí, pues me hacía tumbarme, por ejemplo, en el suelo, ¿no? Y el tipo, el cabronazo este, se ponía encima mío, ¿no? Para reeducarme, ¿no? Bien, Martelino, has sido un buen muchacho, y yo estoy deseando darte como premio lo que tú más quieres. ¡Arriba España! ¡Arriba España! Yo nací en una familia, pues muy normal, obrero, mi padre era camionero, y una familia muy apolítica. Entonces, empecé a trabajar con 16 años, acabé de estudiar administrativo, empecé a trabajar en una de las fábricas más combativas de aquí de Pamplona, y de ahí a vivir las primeras huelgas y movidas fuertes, fuertes, y claro, yo tenía 16 años. Bueno, pues, te relacionas bien, y llega el año 66, y los obreros de bandas hacen una huelga de seis meses, o no sé cuánto tiempo fue, muy importante, y en ese momento dices, hostia, ¿y nosotros qué, no? Y empiezas a venirte por la fábrica, empiezas a contactar con gente, viejos para ti, que tendrían 30 años, pero eran viejos, más viejos que la hostia, los pobres ya. Y luego las últimas, el final del bachiller, y con el co, bueno, con lo que ahora se llama co, con el pre, con eso, hubo muchos movimientos obreros, los finales alrededor del 70, con los juicios de Burgos, pues, había muchísimo, bueno, pues, muchísimo movimiento, empezó a moverse mucha gente. Bueno, te detenían simplemente porque salías a la calle, en cualquier lado, o sea. Entonces tuve la fortuna de entrar a trabajar en una fábrica, en lo que entonces se llamaba una escuela-taller. Mi conciencia se desarrolló ahí, como aprendiz en esta escuela, y además coincidió que con 15 años hicieron el proceso de Burgos, entonces, ya en las movilizaciones del proceso de Burgos participé de una manera muy activa, ¿no? Unas barricadas, manifestaciones en rentería, recuerdo un día que llegué a casa con un culatazo, marcada las estrías de la culata en la espalda, y mi padre me ve una hostia, para que no vuelvas. Y bueno, pues ahí empezó mi trayectoria, mi militancia política empezó ahí, con 15 años. Pero sobre todo yo siempre he tenido un concepto obrerista, quizá por el hecho de que trabajé desde muy pequeño, el hecho de la necesidad de que yo necesito un salario justo, y que no necesito ser explotado, que me preocupa mucho, que me traten de humillarme por ser obrero y por ser trabajador, posiblemente yo siempre he dicho que es lo que me llevó a tener una conciencia de clase, una conciencia social, más que política sindical. Y luego ya el siguiente pasico, empujón, fue que nos empezamos a relacionar la cuadrilla con curas obreros, con Jimeno Jurío, gente que habían tomado ya una opción antifascista, bastante en el entorno de la iglesia. Y entonces ya mi pareja y yo, ya tenía yo en ese momento pareja, empezamos a militar en la horreta. ¡Gracias! artan zeuden deizen zirana capaizlangileak, Frantzian zegoen movimendu bat, Euskal Herrian erasiziran jesuita batzuk eta horrela eta biokera baki genduen Eibarra jutea. Eibarra erasiginean fabrika batean lanean, baina nire konsientzia hau zedet nire lagunarena gehiago zan soziala zeberak lan asko egin zuen rekaldea, osoan, bilobondorrela ni berriz beti mugitu izan izan pizka bat nazionalismoaren inguruan izkuntzaren inguruan, baina bueno, eibarren modatu ginean eta biltzen ginean langilean movimenduko jendearekin, militantekin eta horrela. En Tarragona, en la Universitat Laboral de Francisco Franco a los 16 años estaba ya en un grupo comentando y discutiendo el manifesto del Partido Comunista ya había dejado un poco atras todo lo que podía haber sido pues algo que entonces era muy natural, no? de crecer un poco en el ambiente de la Iglesia alternativa que se iba cociendo, no? de comunidades cristianas, de la JOC, etcétera, etcétera y de ahí, bueno, pues ya empiezas un poquitín a ponerle otros acentos a la forma de ser que vas adoptando y a la forma de entender el mundo, no? de la Iglesia, etcétera, etcétera. de la Iglesia, etcétera, etcétera. de la Iglesia, etcétera, etcétera. de la Iglesia, etcétera. de la Iglesia, etcétera. de la Iglesia, etcétera, etcétera. de la Iglesia, etcétera. y conturatu zinean, gustoko anduela, bede ala haptaca. Txapaguzia sartu ziaten. Euskal Herriazala herriba zanpatua, gues gara esginela española, beno ganyera franco dita dole bazala, hordun, politikaren lendabiziko astarnak, han hartu nituen. Con 22 años me fui de casa ya y pensé que se podía hacer otra vida. Vimos que se nos aparecía la Virgen en un montón de cosas, sobre todo en las cuestiones personales, entonces ya te podías independizar, te podías dejar de ir a la iglesia si habías ido, podías romper que no te tenías que casar, te podías enrollar con cualquiera, podías hacer un montón de cosas, podías trabajar en lo que querías, te podías perseguir, podías ser sospechosa si no te casabas, podías tener que simular que estabas casada, pero yo era un momento en que estaba viviendo muy bien, entonces el partido era una cobertura buenísima. Y ya entonces, yo con 12, 13 años, en paralelo me empiezo a juntar, porque yo me empiezo a hacer preguntas, me empiezo a hacer preguntas de lo injusta que es la vida. Yo soy consciente, o sea, me doy cuenta de que las cosas tienen el porque sí, y porque lo mando yo, y porque lo digo yo, y él es así, eso a mí no me terminaba jamás de convencer. Para mí, en el camino, una vez en la firma de la lengua, lo que ofrecé cuando llegaba a la pobreiza y un cambio de la economía de la Pazita, una manera de la grabación, unidad de la abierta, unidad de la organización, y otros comisiones, las operaciones y lascias que se han cumplido. La sopa de siglas venía determinada por las condiciones de clandestinidad, que eso obligaba a que hubiera organizaciones muy cerradas y muy cerradas en sí mismas. Y eso supone, claro, un grado de sectarismo brutal. Un grado de sectarismo brutal. Hombre, yo en aquellos años no era consciente de que todo tenía un marco internacional, ¿no? Pues las corrientes estadinistas, las corrientes trotskistas, etcétera, que luego, posteriormente, vinieron las eurocomunistas. Entonces, de la desintegración del PC surgieron infinidad de grupos y grupitos, pero muchísimos grupitos. Nosotros éramos militantes, abertzales, antifranquistas, y pensábamos que pretendíamos la lucha obrera o intentar la mejora de las clases trabajadoras. Y ahora, nosotros los otorgamos Y luego ya pues en tu pueblo ya empieza la gente de repente pues que hostia que hay unos hay de ETA que quieren hablar con vosotros, quieren hablar contigo, que no sé qué, empiezas a relacionarte con esta gente y bueno y al final te metes en todo el movimiento ese que para ti es un movimiento de liberación social de alguna manera, porque si te considerabas nacionalista vasco pero por otra parte veías que joder que estabas trabajando en una fábrica y que aquello pues que era diferente. harde. Y bueno, bueno hemos visto como un grupo seguramente, están niin de ahí como contigo Stock trino que si oramos hablar con ustedes por su parte de teléfonoviviendo a pedir como persona de la organización socialista, revolucionaria basca, deliberación nacional. Argira, ni banuela sentimiento romántico, gure herriarekiko, eta langile clasearekiko. Sentimiento romántico, eta baita ere gure visitarekiko. Zuc garbi balenba okazu, egino jarduno horretan, ida izan zaitezkela, orra suposatzen du, dena emateko prezaudela. Ordu, zu zinean guzia, hasi, bizitatik, eta zure bizin modu guatik, dena herriaren alde jatzen denuen. Erriegia da ikusten dela modu oso astratuan, baina gauza agutsietan bezala. Langile claseare gauza da persona konkretoa, baina konseptu horiek oso astratua dira. Norbaiteken esaten du nazioa dela, izautzen ez duzun persona bat, zudea sentitzen duzula, baina klase sozialen ekin gauza berbera bertatzen da. Pensa, ez dakit, Afrika Neolenteken langile horrekin zer arremana daukazu. Arreman ideologiko sentimental bat, baina, hoien alde, dena emateko prezbaldin batzaude, nigu zendet, hoidala desprendimentu gorena, eta solidaritate gorenaaren adidazten bezala. Estuve bastante tiempo en lo que se llaman los CAI, los comites antiimperialistas, que sobre todo se dedicaban a hacer agitación en relación con la guerra vietnam y la lucha contra el imperialismo yanqui. Estuve militando, entre otras cosas, en los comites internacionalistas. A ese nivel, más que no hice, posteriormente, luego cuando hice, se unió al MK. todo lo que es el movimiento feminista, y el tema de la homosexualidad y todo eso, pues yo creo que fue uno de los partidos más avanzados, más abiertos. Yo, por ejemplo, a Empar Pineda y a Cristina Galizabal, les he conocido siempre como lesbianas, o sea, y a Miquel, el de Rentería también, entonces, pero claro, yo creo que ellos eran un poco la vanguardia de todo ese movimiento. Esta, aquí hay una responsable, que es la que a su vez me cuenta, y me dice, mira, Miquel, yo creo que tú tienes que juntarte con unos chicos y unas chicas que hay por ahí, que en torno a una organización que se llama EGAN, esto corría el año 77, porque yo creo que te vendría bien que te juntaras con ellos, que les conozcas y así, y me pasó la revista, que era Un punto y hora, de Euskal Herria, del año 77, y yo la verdad es que fue una de las primeras entrevistas que concede EGAN, y me quedé, dije, hostia, pues qué bien, ¿no? Ya tuve ganas de poder ponerme en contacto con esta gente, algunos además también eran del partido, entonces ya éramos EMK, eran camaradas y camaradas maricas, pues qué bien. Entonces, esto dio cierto respiro, cierto respiro porque es verdad, en los trozcos más, teníamos fama de ser los de las camas redondas. Yo me encontré muy a gusto, en general, tampoco es que planteásemos decir, bueno, por ejemplo, el EMK en un momento planteó, eso era ya más adelante, tener un partido como duplicado, pues yo voy a contar a la gente de EMK, ¿no? Entonces tenían una fracción, una cosa de mujeres, todo como las mujeres estaban en una estructura como duplicada, y tenían propia, y nosotros no, nosotros teníamos una cosa que se llamaba fracción de mujeres, nos juntábamos y decíamos lo que teníamos que hacer, y funcionábamos bien. Enseguida empezamos como pioneras a montar la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, que fue en el 76, el partido fue de los pocos que enseguida vio clarísimo, que sobre todo el EC, yo entonces estaba en el EC, que había que montar la Asamblea de Mujeres de Vizcaya con todas las corrientes y con todo el mundo, aunque hubiese independientes radicales de la Ambroa, de las de Lidia Falcón, de quien fuese, había que montar, y apoyó muchísimo, y luego en otras cosas, teníamos algunos debates puntuales, pero claro en ese tiempo, teníamos una ventaja impresionante, que era la Cuarta Internacional, que es un invento aparte para viajar, para conocer el mundo, ir a todas las revoluciones que te pasen por delante, pues claro, tenía una trayectoria feminista teórica y práctica muy importante, entonces cada dos por tres, podía venir una italiana, podía venir una francesa, nos contaban que estaban haciendo con el aborto, podía venir de Estados Unidos, podía venir alguien de América Latina, te contaban la lucha armada de América Latina, venían, es decir, la Internacional para muchísimas cosas, pero también para el feminismo, fue un arma increíble. Cuando éramos pocas chicas, pues pues, significa conocer de primera mano lo que es el machismo, primeramente, y luego pues que si a ti te costaba hacer algo, a ti te costaba cinco veces más que lo que le podía costar a un chico, ¿no? Pero, si no, yo me intentaba sentir siempre libre, a la hora de tomar decisiones, y bueno, yo no lo llevaba mal, a veces sí, porque entraba en conflicto, conflicto entre comillas, ¿no? para que me respetaran, y también para yo respetar a los demás, claro. Y de repente te das cuenta, que ese, y luego estabas con los curas, estabas con los tíos, estaban con tal, estaban con cual, o sea, eso, que de repente te das cuenta que no lo tienes que hacer, bueno, ya has roto tantas ataduras, que ya no tienes que ir a la iglesia, que ya los curas no te dicen nada, que puedes tomar píldoras, que puedes follar, y que no tienes por qué tener hijos, que tal, y ya, si has roto todas esas ataduras, bueno, pues estás mucho mejor preparada para que te venga algún tío a decirte cuatro chorradas, pienso. Otra gente que para esa época estuviese casada, emparejada, y tuviese alguna criatura, y tuviese unos pocos más años que yo, pues entonces, y hacía la apariencia de que era una pareja, que eso también fue una alternativa de algunos partidos de izquierda, que era la penetración en la vida de las masas, ¿no? O sea, tú te disfrazabas de masa, de pareja ejemplar, que llamaban. Esto era una táctica bastante china. Entonces, en los barrios obreros, tú no podías vivir diciendo, ay, yo soy una liberada, cuando me da la gana soy lesbiana, tengo un tío aquí, y otra tía, pues no. Ibas allí, y a disimular todo lo que podías, ¿no? Elásticas, moldeables, flexibles y resistentes, pronto en Casuín para usted. Una mujer, dos mujeres, media mujer, dos medias, mujeres y medias, el eterno tema. ¿Tiene hoy con sus medias problema? ¿Tiene hoy con su madre? ¿Tiene hoy con su madre? ¿Tiene hoy con su madre? Tiene hoy con su madre, ¡שí! aparato de propaganda de la ORT a nivel de todo el Estado, que era para la elaboración del periódico en lucha. Entonces nos propusieron, como Luis era impresor, pues éramos una pareja perfectamente para hacer una tapadera muy bien. Nos mandan a Madrid, nos instalan en un piso estupendo, pareja, yo con empleo en un banco, mi marido se liberado, y con el niño. Entonces era una tapadera perfecta y de hecho funcionó estupendamente durante dos años. Clandestina día, horibeste con tu gada, claro, según se aspíritu la ocasión, según se se lo pasó en un caso, según se le decía el policía, que se leía justo para el estado. Pero si no, el mundo que si no se leía a la gente, lo que a gente demanda como lo que se leía. El periódico, lo que es muy bueno, cuando se leía a la parte del barco, nos sentía un espacio por las manos y termina en la parte de la otra parte, así que todo estaban en una parte de los en el clandestino y en la guerra, pero igual, pasamos a la guerra. Por ejemplo, la guerra es la familia y la televisión. Primero, pero la guerra es la guerra, pero no es la guerra comunica, porque supuestamente la guerra es la guerra, y, sea, no es la guerra. El que pienso, es la guerra. Es la familia, que él usó, porque nosotía alarme, realmente la carta, y empezó a hacer algo, y nosotía a la primera vez. Pero nosotía alarme, y nosotros nosotía y nosotía. Y nosotía. Hice como la vida, Sin planos y aún sin armas ganarían la batalla contra el comunismo bárbaro y ateo. Son ellos, los que sienten en el fondo de su espíritu la semilla superior de la raza. Mientras estuve por aquí, pues eso, era clandestinidad y teníamos muy poca relación entre nosotros. Eran células, el responsable de la célula se coordinaba a su vez con su responsable de zona y tal y cual, con el comité de zona, con el comité provincial, etc. Y entre nosotros no nos conocíamos, intuíamos y tal y cual, en los años más duros. Luego, después de la... cuando murió Franco y tal, ya se empezaron a abrir las historias. Y bueno, pues en alguna manifestación y tal y cual, pues ya ibas conociendo más gente, ¿no? Pero del 73 al 75, que es cuando yo estuve en la clandestinidad más absoluta, no había conocimiento. No pude disfrutar de muchas cosas, de la gente de mi edad. Yo no disfruté de lo que es la vida estudiantil y todo lo que significa de salir, de irte de juerga. Yo no, yo no podía, yo me cubría, yo estaba, pues, como hacía otras cosas, pero desde el punto de vista de la propaganda, la formación, los cursos, dando cursos, o sea, era un poco así. Como estaba en esa movida, pues, pues te tenías que cubrir muchísimo para no... Para, entonces, yo era muy prudente. Dos nere jokabidearekin, ze claro, ni que es duen frailebizitza osoa era maten, ze claro, ni que es duen bilera gauean, eta horrela. En fin, todos, desde el momento día, se ofrecieron, trapIANур, eparicus, y los hurrawo, dijo Andrián, sending polizia, hostia, y la madre seESTó mucho más 19. Se especially dreaming, la Job�島. Con mucho gusto,chargerija, así dije ya. Tan todo lo que yo no he fuera, yo siempre he sido bastante valiente pero lo que no quiere decir es que no he tenido miedo yo he tenido miedo en muchas ocasiones pero lo he sabido controlar yo controlaba, luego ya una vez de que pasa todo cuando estás en una situación límite pues aguantas el tiempo que sea necesario y luego te viene el bajón claro, porque somos personas afortunadamente bueno yo me he considerado siempre una mujer bastante valiente entonces he tirado para adelante miedo seguramente que he tenido miedo como todo el mundo pero bueno eso no ha impedido que lo que yo pensaba que tenía que hacer en ese momento pues lo hiciera tampoco es que haya hecho las grandes acciones yo nunca me he considerado valiente yo nunca me he considerado valiente he hecho, a veces incluso digo que era un inconsciente porque hay que analizar en ese momento lo haces pues porque crees que hay que hacerlo porque vives una situación política social concreta vives en un centro de trabajo donde consideras que tu salario tiene que ser superior y que hay que luchar por él y entonces en ese momento pues lo haces eso que dicen que el miedo es libre, ¿no? yo creo que cuando oigo a la gente de contra la dictadura siempre luchábamos mejor digo, hombre, yo pasaba miedo yo pasaba miedo yo iba casa la noche al casario por los caminos aquellos que había obras que estaban no sé qué que estaban haciendo otro barrio nuevo y pasaba miedo, joder pues igual no están esperando en la esquina y que queremos irse a través de laعتad Zetorren demokrazia, karcelak uztuta izan behar zun bai edo bai. Horret, convenzimendu osoa genaukan horrekin. Horret, karcelan edozein gauza iteko, ozegreba bat, o gorroka gore, ez genaukan. Horret, beldurrek ez zegoen. Horret, beldurrek ez zegoen. Horret, beldurrek ez zegoen. Horret a ferret, uste bai bai edo. Ketan, grises eran kese, horret, keseoan barioan barioa, horret, beku ez zegoen, gorean benzer, antes, los inspectores y tal. Y recuerdo así la penumbra y tal, que le decía uno al otro, bete más despacio, que tenía 18 años, que bete más despacio que lo van a matar a este. Había empatía. Polizia que hartan ninduén, secretarían, kotsean, y adonarían a la comisalde. Por eso, en la comisalde, no se le dio la comisalde y luego se le dio la chile y luego se le dio el torturado. Luego, cuando se le dio la esposa o el castillo, luego se le dio la abierta y luego se le dio la chile. Y luego se le dio, se le dio el tiempo y se le dio el tiempo. Yo en la cárcel estuve muy pocos días, días, una semana escasa. A mí me detuvieron y conseguí salir bien parada. Adopté el papel de mujer frágil, de que le engañan, de que no sabe nada, de que tal, y se lo tragaron. Una de las cosas que me hizo sentirme muy mal como mujer fue cuando me cacheaban las monjas, tocándome todo el cuerpo, las tetas, les dije, le quitaba las manos, le dije que venía de la comandancia, que venía de la comandancia de la Guardia Civil, que a ver qué pensaba que podía tener yo encima. Ella continué, yo no sé si... Eso fue humillante, aparte del tema de los guardias, no de la los golpes y esas cosas, pero que la monja, aquella zorra, me hiciera lo que me hizo, ¿no? Baina, gero, gauean, etorriz iran ni eta bere laguna egoten ginean etxe bateran, o sea, bere arrebaren etxera. Eta esan ziguten, guazen gurekin kuartelera, ehi barren. Kuartelera man ginduzten, eta han, bueno, zegoen Guardia Civiles Josita, etorriz iran kanpotik ere, eta orduan egintzizkiguten, balizak, ezer galderak eta egin gabe, o sea, que jota, 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 o sea, que markak eta usizizkiguten, gero azken momentuan deklarazio bat egin genuen, eta eraman ginduzten martuteneko kartzelara. Bueno, ni sartu nintzen kartzela amazazpi urtekin, hile bete eska azfaltasitzaidala emesortzi urte betetzeko, martutenen, eta martutenen eon nintzen urte bete tapiko. Gure juizioa, kasualidades, kuriosidades, o kasualidades, ez gintuzten ehaman topea tribunal de orduin publiko zen hartara, betzik eta militarrek eta juzgatu gintuzten. Gerrakonseilua egin ziguten. Eta orduan, burgozea eaman gintuzten, gerrakonseiluan gogoratzen naiz, oldartu inginela, burgozkoek egintzuten bezala, gu gaztea eginean baino, haiek nola altxazien eta eusko gudaria kantatu zuten burgozko gerrakonseiluan, eriotzigorra jarri zuten famatu horretan, gu kere ba antzeko zehuzer egin nahi gendun. Ezan gendun ez gendula onartzen, gu da konselioa, Espainiako ejartzitu etzala inor, gu epaitzeko, gu gure herriak epaituko gintuela noizpait, tondo edo gaizki ari diñan, eta oldartu inginan, eta jundiñan aurrean, eusko gudaria kabesten, eta zable atea zunan kolonel bate, horrela. Seis de los juzgados en ese consejo de guerra son condenados a muerte. Irrin zibaten zunda, mendito entorrea, guazen gudarida nokir kurri nianakzea. Ha, 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 ha. Forte. Armata. ativos. Tenimela. HIPR, neutrmo eta merkurak horre nik Enfin tw眼ak, eztzuguz horitxarret egi naguakoen aurzeketa. BluetoothHebertak. Intarera, direk. Orda eztizit情况, egun beharko indsecond, horre apresioa herriek. Hor inorrez da bergizarlte atzen, Iñor es da, no lago nuke, bere izahera saldazen, alteran si se zango nuke. Susoaz ya mecanismo psicológico-iológico batzukin, eta han, bere alde makurrenak eta gastuienak sendotzen dira. Nada más lejos de un nacionalista vasco, continúa el Correo Español, el Pueblo Vasco, que los procedimientos y las fuentes inspiradoras de los activistas de la ETA, que beben sus aguas doctrinales en el comunismo pro-chino y actúan con arreglo a los cánones del terrorismo. Que los vascos forman un pueblo con clara personalidad étnica y cultural, constituido por hombres y mujeres notablemente sensibilizados a las cosas de su tierra, pero que nunca se distinguieron por su extremismo, por la aceptación de la violencia o por la repulsa sistemática al resto de lo español. Soy una persona normal y he procurado gobernar desde la normalidad. Grupos parapoliciales que practicaron lo que se ha denominado terrorismo de estado o guerra sucia contra ETA. La creación de lojal. El franquismo era un tipo de fascismo muy surgen, o sea, con unas características propias, y nosotros, yo entré en el Frente Cultural, en el Frente Estudiantil, que dice que yo estaba en el Frente Estudiantil, pero sabíamos, teníamos muy claro que utilizabas la fuerza, que tenías que utilizar la fuerza para derrocar al franquismo. El Frente Estudiantil, en el Frente Estudiantil, ya garaia zan itse iten zen borro karmatuaren alde. Argeliako idautza, biennangoa, eta idatzietan ere idazten zen borro karmatua egin behar zala. Irulagun esintzien elkartukalean, konzentrazion ilegalde hitzen zioten. Eta eguen bat ere azkata zuen, jendea gaur egun ez da konturatzen frankismoa zertzen, diktadura bat zertzen. Irulagun lagun kalean elkarrekin, konzentrazion ilegal bat zan. Euskera ezin zen egin, ez egun estudiatzeko modurik euskeraz. Orduan, bortxa besterik, biolintzia besterik ez zen jasaten, horien alde egin ezkero. Orduan, nolabait jendea ez natu, ez natu egin behar zan. Eta nire karakterrarekin gainoa segitu, noz ondo etorri zen hori. Nolabaitzik. 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 Moralmente autorizadas pola Iglesia Católica. E hai outra pilón de violencias tamén, que son autorizadas polos códigos penales. Lógicamente, ahí non se acaba todo. Hai moitas violencias que eu creo que deberían estar consideradas en parámetros similares a estes da Iglesia Católica e dos códigos penales, e que, sin embargo, son tachadas de terroristas. Son tachadas con todos os epítetos del mundo. Existe a violencia social. A violencia que tene distintas manifestaciones. A violencia machista. A violencia que hunde sus raíces nos principios da humanidade. E que está ahí. E que todos os anos tene mogollón entre víctimas. E existe tamén a violencia laboral. Por la cual, este ano, neste primer semestre, aquí en Euskal Herria, llevamos tantos mortos en accidentes laborales como o ano pasado, en todo o ano. El 3 de marzo del 76, en Gasteiz, a policía dispara de forma indiscriminada contra gente que sale espantada de la Iglesia de San Francisco, del barrio de Zaramaga, despues de que a policía ha gaseado a iglesia. E dispara contra ella, según vai saliendo. Cinco mortos. Decenas de heridas de bala. Cientos de personas heridas de bastante consideración. Ni unha persona, ni unha persona condenada. San Fermín es de 78, lo que hemos visto esta mañana. A policía entra á plaza de toros, disparando, cargando contra a gente que está allí. Veinte mil personas, é a terceira plaza en tamaño del mundo. Veinte mil personas allá. Disparan contra a gente que está en el rollo, nos tendidos. Cinco heridos de bala allí. Non hai mortos, pois porque San Fermín debió salir con el capote, echar unha mano. Cinco heridos de balas, e decenas de personas con fracturas diversas. En la calle, moitísimo máis de isto. A policía, en su informe, en el informe que hizo, hablou de que esa noche, la noche del 8 de julio de 1976, la policía disparou aquí, en un espacio moi pequeño de Iruña, parte del casco viejo e parte de Ben Sánchez, disparou cuatro mil ciento y pico pelotas de goma, mil botes de gases lacrimógenos, e outros tantos de humo. Y ciento y pico disparos de munición real. A realidad foi moito maior. En el espacio, en el sitio onde mataron a Germán Rodríguez, onde lo asesinaron, a policía, allí se encontraron en alrededor, máis de treinta impactos de bala, en la mayoría a unha altura entre los 0,90 y los 2,30 metros de altura. Es decir, dispararon a matar. E hai testigos que lo corroboraron, que lo afirmaron. Como? Lo vieron desde os balcones. Todo iso. Sin embargo, a policía, dixo que nunca había estado en ese sitio, a esa hora, e que, en cualquier caso, nunca, en toda a noite, allí se había disparado ningún tiro. E os jueces dijeron que iso era credible. A querella argentina, bueno, é unha palabra, pero a querella argentina está composta, a sú vez, de quinientas, ya, querellas, que se han presentado, por distintas personas e entidades del Estado español, relacionando violencias concretas con los crímenes contra la humanidad. Producto del franquismo. De iso, nunca ha habido ninguna condena. Claro, lo que pasa, que luego haces una reflexión y dices, a ver, no hay que matar a nadie por su ideología, eso por supuesto, no? Hay países que se han liberado de del fascismo, de las dictaduras, a base de movimientos armados, no? O sea, que entonces, claro, ahí siempre te queda un poco la duda, no? Efectivamente, nos costará una o dos generaciones recuperarnos, recuperar el relato de que la violencia, bueno, pues, sobre todo la violencia de respuesta, pues, es legítima, o sea, porque es una violencia que se opone al monopolio de la violencia del Estado, que en ningún momento se lo, deberíamos reconocérselo, como revolucionarios, es que no había matices, o sea, no había matices, estos matices, esta violencia subjetiva y no sé qué, no había matices, o sea, era una manifestación y le pegaban un tiro a uno y punto, pelota, claro, me explico, no? Entonces, no necesitaba sentar en demasiados matices, de violencia soterrada, del sistema, de no sé qué, no, 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 que va, sutilezas, las justas, las justas, un chaval en la cuesta al da peta, va, cabrones, cabrones, pon un tiro y lo matan, ahí va la hostia. Si yo voy, echa un loro, pues no pasa nada, pero yo sé, que si voy echa un loro, la educastración, heterofascista, me las va a hacer pagar muy caras. Me decían, hombre, la situación política y social ha cambiado con respecto a los años 30, claro, pero ha cambiado la explotación. ¿Cuántos niños mueren de hambre todos los días? Eso no es violencia. ¿Quién consiente que su hijo, su nieto, se muera de hambre sin responder? Porque hay que preguntarse eso. Yo creo que, cuando se denuncia la violencia, bueno, vamos a hablar de qué tipo de violencias. ¿Hero de hambre? no, no. No lo hemos ido. No. 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 para que se deshacen y se deshacen y se deshacen y se deshacen y se deshacen. Hay que garantizar el derecho a la educación. Hay que hacer una enseñanza, desde mi punto de vista, participativa, colectiva. Y hoy en día, por supuesto, tengo claro que tiene que haber una enseñanza que no sea LGTB-fóbica, ni que sea machista, ni misógina, ni mucho menos. Empatía con el débil. La empatía con el débil siempre ha sido, para mí, pues eso, me ha motivado un montón. De hecho, mis militancias últimas en la plataforma Antidesahucios, la actividad que mantengo en el grupo Arsota Aldea, etc., pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces, apuntarte a todo este tipo de causas y con un trasfondo, claro, de conciencia de clase, ¿no? Yo siempre he considerado que la conciencia de clase para mí ha sido determinante, ¿no? Ahora de establecer mi militancia y mi grado de militancia. La que todo, si lo que lo llevara, era un año cheto, de libertad. Son las dos premisas fundamentales. ¿Por qué? Porque además van interrelacionadas sin libertad, no hay igualdad y sin igualdad, pues no hay libertad. Por lo tanto, porque claro, tú puedes ser teóricamente libre, pero si eres un esclavo para poder comer todos los días, pues lo de la libertad está muy relativizada. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Gu beti, eta etan barruan ere, sentitu izan gea, gu darien jarraitzaileak. Orduan, galdutako azkatasun zehaguzien, jarraitzaile eta berrezkuratu nahi genituenak. Pauzo bat gehiago emanaz, zatekak, eta izan duen berbala gauzea hundigena, izan da, azkatasun nazionala eta azkatasun soziala el kartu nahi genituen. Berba da balorea hundienetakoa eda hundienetakoa eda hundienetakoa. ¿Qué permita? Ofrecer una alternativa de poder? Acabar con el franquismo, porque era absolutamente falta de libertades totales. Fíjate tú que delito era la propaganda. Nos jugábamos años de cárcel. Era una falta de libertad total. Viva España. En el 75, es decir, vamos a empezar ya a cambiar en cosas que tenían las francesas, las americanas ya ni contarte, las yanquis puras, no las originarias, los que tenía Alemania, los que tenía cualquier sitio, había una distancia terrible, es decir, que ganamos por goleada al principio, no queríamos el anticonio canónico, queríamos el divorcio, queríamos saber cuántas criaturas teníamos y tal, y como pensábamos que era, no me dejan elegir y lo siguiente se dijo y ya está, no sabíamos que entre medio había grises y te iban a decir, si te dejamos elegir, pero te vamos a condicionar la elección tanto que no va a ser, pero entonces decíamos, venga, vamos a luchar contra esto, contra esto, y eran cosas muy asequibles, o sea, las modificaciones que hacemos las feministas, que conseguimos, que logramos desde el 75 que empezamos hasta el 85, que es la primera ley de aborto, o sea, década que la planteamos, así como otros dicen, ya es el desencanto, nosotras hasta el 85 seguimos modificando y planteando cosas, 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 que te van a mejorar el día a día un montón. Me pega unas palizas, maldita me tiene, mire, mire. Si es que tú eres muy débil, te gusta que te peguen. Sí, pero no como don Santiago, a su lado legionario era una malva. Rosalía, que tú has sido siempre muy locuela, no será que le provoca. Dejo de latir el corazón de Francisco Franco, vamos. Te daré un primer punto en el momento en la que la crema que ella le podía. Lo que teníamos durante estos momentos. Lo que teníamos, nosotras durante estos momentos. Digo, como hemos hablado, era, baina esgen duen pentsatzen galduko gendunik. Mereza izan duen edo es, damua bautetan edo es, politikan damua alperritakoa da. Eztago damuri politikan, garaibatean, ipentsatzen de handezela egiten ditu gauza, eta ondo edo gaizki edo erdipurri egiten ditu, baina handik, hogeita marrurtera esango dut ondo edo gaizkintak, baina damuak ez du zentzurik. Ez du zentzurik, ezin eiz damutu orain orduan eindua, orduan beste erabatea ziren gauza, beste goera bat eta beste kontexta bat. Politikan damurik, politikan ez du zentzurik bila zen. Hombre, mira, mira que sonrisa. No lezimeza la pena, jo creo que sí. Mucho, porque te ha dado muchas satisfacciones. Muchísimas. La gente que has conocido, las relaciones que has tenido, las vivencias que has tenido delante tuyo. Esas son cosas que no se las vendo yo a nadie por nada. La extraordinaria solidaridad que has ido viendo a lo largo de toda tu existencia, en vez de ver egoismos y mierdas. Eso es algo que a nivel personal va a misa. Por supuesto que mereció la pena luchar y merece muchísimo la pena seguir luchando. Además, yo creo que la lucha forma parte de nuestra vida. O sea, que no es una cosa que ahora hay que hacer y mañana no. Y cuando lleguemos a tal sitio ya hemos llegado a lo que teníamos que llegar. Yo creo que la lucha forma parte de nuestra vida. Y tenemos que estar luchando siempre. ¿Ha merecido la pena? Hombre, pues a nivel personal sí. A nivel de volver a la vida normal me costó bastante, bastante. Yo siempre he dicho que he sabido lo que es la inserción social. Porque me costaba hacer una vida normal. Pero era porque vives en burbujas. No vives en la realidad, vives en una burbuja. Y luego te crees que esa burbuja es la sociedad en la que tú vives y no es tal. Bueno, yo creo que sí que destruimos al franquismo. Sí que conseguimos que luego salieran muchas cosas. No solamente nosotros, todos los partidos políticos. Lo que pasa es que en ese momento fuimos la punta de lanza. Los hipócritas. Por eso he dicho los hipócritas. Porque todos ellos estábamos absolutamente apoyados por todo el mundo. Por todo el mundo. Aquí en Madrid, en Barcelona y en Málaga. O sea, y en Galicia. O sea, en todos los sitios. Por eso hablo de los hipócritas. Porque tendrían que reconocer el papel que todos hicimos ellos y nosotros. Los hipócritas. Vamos a lograr que la justicia, reparación, y eso digo. y bueno, con winner, me acuerdo, al caso de la gente como policía, la gente se quedó, si se quedó en la mesa, quizás la gente se quedó a la muerte de la gente, como las cosas da estas cosas uanas, québamos de la gente se quedó en la justicia. No es casual, pero no se quedó en la tortura. De hecho, los hombres se impulsan los humanos, cuando se puede escuchar el gobierno, y los hombres son más delante del mundo, y hace que la gente la nueva persona, es decir, el valor de la persona, y la sentimiento de los hombres. Nos hombres siempre han preguntado, esan go, oi beraiek ikusidea dute, baina bai gauza bat gogoratu gazteek muitz espadia, ez da baldaketarik beti gazteak izaten dian, askotan gazteek iak, gure garaian bezala ez, gauzak muitzen dituztenak gure zai baldinba daude, edad bekoen zai baldinba daude jai dute beraiekin beharko dituzte hausak, ahorreteko en algun momento ganaremos ganaremos y tenemos la razón, como no vamos a ganar si, tenemos ese sello de los 70 de haber sido de alguna manera pioneras en el tema del feminismo estuve dos años en la cárcel, partidos con un juicio por medio en el tribunal de orden público que luego curiosamente cuando hemos subezado con las cosas de la memoria me he enterado que uno de los jueces que me juzgó a mi seguía siendo del tribunal de orden luego cuando la democracia seguía siendo juez o sea que bueno como las cosas han cambiado por lo que se ve no, 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 no yo no me planteo así las cosas yo lo que quiero cuando me muera que me pongan en la lápida hizo lo que pudo ya está así de simple no sé es que tiene algo de compromiso vital o sea y yo podría hacer otra cosa podría inhibirme de pues chico pues no yo no sería feliz de otra manera yo en Malibú o en no sé qué pues no yo no sería feliz en Malibú yo soy feliz peleando con en un despacho con un banco y arrancándole no sé qué carencia para un afectado eso es lo que me hace feliz a mí es que vas a hacer lo tienes que hacer es que no es tu conciencia tu clase te dice que tienes que hacerlo y vives en un ambiente que lo tienes que hacer lo tienes que hacer porque es que no te es que es que hay que hacerlo joder que vas a andar de ten hostia que vas a andar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. All right, bye.